El comienzo del invierno esta semana fue recibido como corresponde, rescatando la ceremonia mapuche de Huetripantu. Generar espacios de respeto y rescate de las tradiciones buscan este tipo de ceremonias ancestrales organizadas por la agrupación Comapu en Linares. Es muy importante ya que reconocemos en la naturaleza el nuevo renacer de la savia de la tierra, de los animales, de la reproducción, de las aves, de todo lo que conlleva con la tierra, que está directamente con la tierra. Y nosotros como mapuche somos parte de ella, de la tierra, por lo tanto tenemos un gran respeto y una gran... bueno, nuestros antepasados tenían todo, eran sabios en este sentido. La rogativa es en honor a los espíritus que habitaban este territorio, sintetizando la concepción del mundo y la armonía con la naturaleza de los pueblos indígenas. Con independencia del origen de cada uno de los pueblos en nuestro país, somos todos originarios de una misma pacha. Y esto significa que nos debemos reconocer y nos debemos respetar los unos a los otros con nuestras legítimas diferencias. El pueblo mapuche y el pueblo chileno tenemos un pasado en común y no lo podemos cambiar y no podemos renunciar. En estricto rigor, cada 21 de junio es el día más corto del año, por ende también es la noche más larga y es cuando comienza el invierno, o el año nuevo mapuche o etripanto.